Buenas tardes. Voy a hablaros de la definición de derivada de una función en un punto, de su dominio de continuidad. Primero os lo voy a explicar de manera gráfica. Vamos a imaginar una curva que la podemos tener referenciada en un sistema cartesiano. Imaginad que queremos calcular la tasa de variación instantánea en un intervalo tal como este, entre A y B, el punto A y el punto B. Entonces, sabéis que la tasa de variación instantánea, primero quería decir tasa de variación media en un intervalo AB, entre la abscisa X igual a A y X igual a B. Bueno, esto será el eje de ordenadas, el eje de abscisas. Aquí tenéis F de A y aquí tenéis F de B. Esto os lo recuerdo de cuarto de la ESO. La tasa de variación instantánea. En este intervalo de A a B, pues se define como el cociente incremental del incremento de ordenadas, es decir, Y de B menos Y de A, y entre el incremento de X de B menos X de A. De hecho, de otro modo, esto también se puede hacer así. Y esta delta significa incremento partido del incremento añadido, en este caso, a X de A, que es el que está a la izquierda, ya que X de A es más pequeño que X de B. Entonces, si vamos de X de A a X de B, esto es incremento de X, y el incremento de Y representaría lo mismo, pero en relación a la variable Y. Eso es la tasa de variación media en el intervalo de extremos A y B. Bien. Bueno, voy a hacer un dibujito un poquito más grande. Ahora, imaginaos que ampliamos esto. Aquí está el punto A y aquí está el punto B. Y lo que estamos haciendo es tratar con esta recta, bueno, con este segmento de recta, que es un segmento de la recta secante a la curva, secante a la curva en los puntos A y B. Vale. Bien. Pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo vuelvo a repetir. Aquí se configura un triángulo rectángulo con las coordenadas Y y con las coordenadas X. Esta longitud, que es la diferencia de ordenadas, es la Y de B menos la Y de A, es decir, es lo mismo que decir incremento de Y. Y esta otra longitud de este segmento es la diferencia de coordenadas X de B menos X de A. Bien. Bien. Bueno, pues bien, este diángulo, este diángulo de ahí, vamos a llamarle alfa prima, es el ángulo de inclinación de la recta secante. Alfa prima es el ángulo de inclinación de la recta secante. De inclinación de la recta secante. Y, claro, esto es la tangente de la recta secante. Así que, lo que estamos haciendo es calcular la tangente del ángulo de la recta secante. El ángulo que forma la recta secante con el eje de abscisas. Por lo tanto, es incremento de Y partido por incremento de X. Esto es lo que llamamos tasa de variación media en el intervalo AB, de extremos AB. Vale. Pero, ¿qué sucedería ahora si el punto B lo vamos aproximando cada vez más al punto A? ¿Vale? ¿Qué sucedería? Bueno, pues, que en el límite, cuando B tiende a A, lo que es la recta que hasta ahora era secante, se convierte en la recta tangente. Y el ángulo que forma con el eje de abscisas, ahora vamos a llamarle alfa, lo que podríamos hablar ahora es de la inclinación de la recta tangente. recta tangente a la curva en el punto A. ¿Vale? Bueno, pues, danos cuenta de una cosa. Esa inclinación, que es la tangente de alfa, es el límite de la tangente de alfa prima cuando B tiende a... Bueno, en lugar de poner el límite... Bueno, en lugar de poner el límite, lo voy a poner de otra manera, que sorprenda un poquito menos por lo del límite, no quiero ser muy formalista, es la tangente de alfa prima, aquí va la prima, aquí va la prima, cuando B tiende a... Así me parece que se entiende mejor la idea. Esta es la idea. Es la idea clave. Entonces, ¿de qué nos sirve calcular la tangente de alfa? La pendiente de la recta tangente a la curva en A, en un punto A. Es la pendiente. Pendiente de la recta. De la recta tangente. ¿De qué nos sirve esto? Pues es una herramienta para analizar el ritmo al que crece o decrece la función en un punto. Es esencial, por ejemplo, en la cinemática, en la física del movimiento. Tiene muchísima importancia desde el punto de vista histórico porque Newton empezó a trabajar con estos conceptos ya en el siglo XVII. En su principio de matemática aparecen todos estos avances cruciales en la revolución científica del siglo XVII, de finales del siglo XVII. Bueno, ya como colofón, finales del siglo XVII. Ya había empezado un poco antes con Galileo. Esto se generaliza no solo a los problemas de cinemática, sino a todos los problemas en los que hay que analizar el grado de crecimiento, barra de crecimiento de una función en un punto. Y, por supuesto, si lo podemos hacer en un punto, lo podemos hacer en todos los puntos de un intervalo determinado. Por supuesto, esta función, veis que es continua en el punto A. En el punto A es donde estamos estudiando el grado de crecimiento, decrecimiento de la función. Bueno, ya veis que la función crece y esto está en relación con que la tangente, la pendiente de la recta tangente, sea positiva. Si la función decreciese, es decir, si en lugar de que tuviésemos el eje de las X y aquí tuviésemos el eje de las Y, este es el origen de coordenadas, esta sería decreciente. Este ejemplo es de una función creciente y esta es de una función decreciente en este punto. Bueno, pues si el punto estuviese ahí, entonces la recta tangente a ese punto estaría orientada en esa dirección. Y la tangente sería negativa. Esto es de... la curva decrece en A, lo anoto. Y por lo tanto, la tangente del ángulo alfa es negativa. Y aquí, en este caso, la curva... Lo voy a apuntar por aquí. Aquí, como la curva crece, es creciente en A, la tangente de alfa en A, en el punto A, es positiva. ¿Vale? Bueno, esto es un caso 1, esto es un caso 2, en realidad aquí se aplica. Lo único que cambia es un signo. Bueno, pues entonces, generalizando un poco todo esto, podemos hablar de la definición de derivada derivada de una función continua en un punto. En un punto de abscisa X igual a X de A. Y esto se notará de esta manera. Ponemos la F. La F es la función que tenemos. Pues ponemos F con una prima. Es la notación de Newton. Se llama notación prima. A esto le llamamos derivada. Derivada en el punto A de la función F de X. Pues viene a ser el cociente incremental pasado al límite. Es decir, límite cuando el incremento de X tiende a cero de incremento de Y partido por incremento de X. ¿Vale? Otra forma de escribir esto es como incremento de Y. Es la diferencia entre X más delta de X menos F de X. Podemos especificar con un poquito más de detalle esta definición. Y aquí ponemos el punto A. Aquí también. Bueno, en el libro veréis, en vuestro libro, en vuestro libro base, a incremento de X le llama H. Pero entendemos lo mismo tanto si utilizamos incremento de X como H. es una cantidad infinitesimal. Es decir, ¿qué podemos hacer tender a cero? La podemos hacer tender a cero. A es positiva, ¿no? ¿Qué podemos hacerla tender a cero? Idea clave. Es decir, si utilizamos la notación de incremento, pues lo mismo. Es lo mismo. Bueno, entonces, otra cosa que quiero deciros es que esto es un límite. Y un límite global en el punto A. Para que un límite exista, ya sabéis, las condiciones que se tienen que cumplir. La función tiene que estar definida en ese punto. Perdón. Corrijo. Los límites laterales tienen que converger al mismo valor. Tienen que existir y converger al mismo valor. Por lo tanto, algo un poquito ya más avanzado es el concepto de derivadas laterales por la izquierda y por la derecha. De la función en un punto x igual a x de a por la izquierda y por la derecha. y por la derecha. Estos límites... Estas derivadas laterales son los límites laterales por la izquierda y por la derecha. Vamos a utilizar la notación h como en vuestro libro. Cuando h tiende a cero de el cociente incremental por la derecha. Entonces aquí pondremos f de x más el incremento de x de a más el incremento menos f de x de a y partido por h. Esta es la derivada en x de a por... Vamos a ponerlo así por la izquierda. ¿Vale? Así. Con este menos. Derivada lateral por la izquierda. Perdón, por la izquierda. Lo digo al revés. Por la derecha. Aquí va un más. Por la derecha. Me he equivocado. Entre izquierda y derecha. Es por la derecha porque avanzamos hacia la derecha desde x de a y luego hacemos el incremento. Por la derecha en x igual a x de a. Y tendremos también la derivada lateral por la izquierda en x de a definiéndolo ahora de esta manera. Muy parecida pero haciendo la diferencia al revés. Primero nos situamos en el punto x de a igual que antes pero ahora nos vamos a la izquierda del punto f de x de a menos h. Menos h. No más h sino menos h. Y hacemos la diferencia al revés. Bueno, pues esta es la derivada lateral por la izquierda. Como son los límites laterales que definen el límite global entonces para que exista el límite global es decir la derivada en el punto f' de x en a es necesario que la derivada por la derecha en a sea igual a la derivada por la izquierda en x de a si no no es derivable. En caso contrario no es derivable no existe la derivada en x igual a x de a y decimos como digo que la función no es derivable en ese punto. Vamos a ver eso un poquito de manera gráfica imaginad que tenéis una función tal como esta punto que pongo aquí de manera esquemática que por un lado la función esté definida a tramos se tenga que en a la función valga f de a y que por otro lado para x mayor que a o igual que a valga ese otro tramo de ahí la función es continua es continua en x igual a x de a pero pero no es derivable no es derivable por qué pues porque la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a x de a esta es la recta tangente no tiene la misma no es la misma que la pendiente a la recta tangente a la izquierda de el punto a por un lado tenemos la recta tangente en a y por otro por la izquierda y por otro la recta tangente en a por la derecha y las pendientes de estas dos rectas no coinciden por lo tanto en este ejemplo gráfico diríamos que f' de x en a no existe no se puede es decir f de x no es derivable en x igual a x de a porque los límites laterales que definen la derivada en un punto no convergen convergen pero no coinciden en valor vale bueno esto es un concepto importantísimo daros cuenta de una cosa que una función no por ser continua en un punto ha de ser derivable puede ser continua y no ser derivable ahí tenéis un ejemplo un ejemplo gráfico esto va a ir apareciendo en muchos ejercicios donde se pide que se estudie la continuidad y la derivabilidad de una función en un punto es condición necesaria en una función derivable que sea continua en dicho punto pero no es suficiente no es condición suficiente el que sea continua para que sea derivable bueno pues hasta la próxima aquí me y